En los módulos anteriores explicamos cómo Lean ha evolucionado con el tiempo y qué tan estrechamente alineado está con el sistema de producción Toyota TPS. En esta sección presentaremos la filosofía de la administración esbelta o Lean Management. Se mostrará la esencia, propiedades, principios y conceptos que hoy forman a Lean en lo que hoy representa una práctica y adopción orientada a la organización y operación de empresas. Debes de tomar en cuenta que los diversos expertos y diferentes profesionales de Lean no necesariamente están de acuerdo con un conjunto fijo de principios o fundamentos estándar. Pero hay un marco generalmente aceptado para la práctica Lean y los elementos TPS relacionados, así como la sabiduría fundamental subyacente. Colectivamente forman un marco amplio que incluye todo, desde principios hasta métodos y herramientas, modelos de liderazgo e incluso pensamiento Lean. En nuestro contenido temático hemos incluido incluso conceptos nuevos adheridos pocos años atrás para brindar entrenamiento completo y actualizado, aun cuando esto no es parte del contenido tradicional. Cuando hablamos de valores, necesitamos diferenciar entre el valor que percibe un cliente respecto a un producto o servicio y es lo que lo motiva a adquirirlo y pagar un precio por él, versus los valores que tiene una empresa, los cuales son las características que definen a una empresa y que sirven como eje para su crecimiento. Estos dos valores empresariales influyen en el público objetivo. Comprendiendo esta diferencia, ambos conceptos, tanto valor como valores o principios, son altamente importantes para el desarrollo del sistema empresarial desde la perspectiva de administración Lean o Lean Management. Una relación importante a comprender es que el valor que perciben los clientes y sus satisfacciones de este valor es parte de los principios o valores que manifiesta la práctica Lean. En español, esta diferencia es mejor comprendida que en el inglés, en donde sí existe y se da esta confusión debido a que es la misma palabra utilizada. Para iniciar, debes saber que Lean se originó como un conjunto de valores promovidos y vividos por Toyota, los cuales fueron evolucionando por varias décadas hasta llegar a ser un sistema robusto de excelencia operacional. Estos valores fueron, como lo hoy son algunos de los valores que comunican muchas empresas. Veamos un ejemplo de una empresa X del lado izquierdo. Sus valores son integridad y honestidad, mejora y cambio permanente, respeto por las personas, y por último, austeridad. Lo que busca la empresa X es que todos sus empleados y operaciones se rijan por estos valores en todo diseño, operación, acción y decisión que se tomen. Algo similar ocurrió con Toyota, cuyos valores se resumen de forma ejemplar del lado derecho. El primero, Genchi Genbutsu, lo cual significa no quedarse sentado inmóvil en un lugar de trabajo, sino ir y ver la operación en los lugares donde esta ocurre. Significa que no solo se escucha lo que se dice, no es solo ponerse en los zapatos de las demás personas, es ponerse en los ojos, en la posición, en el lugar de las demás personas, es involucrarse y evidenciar el día a día, lo cual brinda una cosmovisión operacional que de ninguna otra forma se podría obtener. El segundo valor, Kaizen, el cual significa reconocer que todo lo que se hace en todo momento y lugar tiene amplia oportunidad de ser mejorado. No es aspirar la perfección en un punto determinado del tiempo, sino actuar en cada momento, minuto a minuto, hora a hora, día a día, en mejorar el diseño y el actuar de la operación empresarial, en todo nivel, tanto administrativo, como ejecutivo, como operativo. Es la ética de que si se presenta una condición deficiente, ésta se reconoce y no se dejará igual porque es lo más fácil, sino tomar la acción y conciencia y responsabilidad para llevarla a un estado mejor del que se encontró. El tercer valor, Challenge o Retos. Este valor va de la mano con Kaizen, pero de forma más intencional. Consiste en cuestionar con mente crítica la forma actual de hacer las cosas, obligando a evaluar y encontrar formas nuevas e innovadoras de lograr mejores resultados. El cuarto valor, Trabajo en equipo. No hay llaneros solitarios, ni genios aislados, ni príncipes en caballos blancos. Todas las personas forman parte del progreso y los éxitos de la empresa. No es trabajo de uno solo, ni una mente brillante llevándose todo el crédito. Es romper las barreras y estructuras jerárquicas de bloqueo y permitir que la creatividad grupal forme la corriente y empuje la excelencia operacional. El quinto valor, Respeto. No es el último ni el menos importante. Por el contrario, Toyota siempre mostró una alta valoración de sus empleados y lo demostró de distintas formas, como la participación, reconocimiento, asignaciones, responsabilidades, crecimiento, entre otros. Estos cinco principios o valores de Toyota, a veces mostrados como más o menos de ellos, de hecho suelen resumirse en únicamente dos valores. Los primeros tres mostrados en este diagrama, Genshi Genbutsu, Kaizen y Retos, se suelen colocar bajo la sombría de satisfacción de clientes por medio de la mejora continua. Y los últimos dos valores, Trabajo en equipo y respeto, e incluyendo también retos profesionales, se coloca bajo la sombría de respeto por las personas. En la siguiente sección de este módulo de entrenamiento, veremos a mayor detalle los principios Lean y lo que cada uno de estos representa. Pero para iniciar, y de forma resumida y sencilla, cada uno de estos principios Lean tiene una serie de conceptos y prácticas que lo rigen, y que además lo han convertido en el movimiento mundial y lo han establecido como el enfoque exitoso más consistente para organizar y operar cualquier empresa. Respecto al primer principio, Satisfacción a clientes por medio de la mejora continua, Realizar solo actividades que agreguen valor, Operar justo a tiempo, Eliminar desperdicios, Flujo y arrastre continuo, Calidad en el origen, Trabajo estandarizado. Respecto al segundo principio, Respeto por las personas, Seguridad en el personal, Compromiso y reto de todos, Celebrar victorias, Continuamente aprender y crecer, Comunicación efectiva, Salud en las personas. Haremos un paréntesis para ver brevemente lo que representa el respeto por las personas. Para este último principio, el respeto por las personas, existe una evolución de sugerencias llamadas Habilitadores culturales, a fin de poder implementar ampliamente y medirlo bajo el esquema de administración Lean. Estos habilitadores culturales se clasifican en cinco tipos. El primero son conceptos de apoyo, El segundo, Indicadores de medición, El tercero, Métodos y sistemas de implementación, El cuarto, Que no se muestra en pantalla, Son las herramientas, Y el quinto, Que tampoco se muestra en pantalla, Son los resultados esperados y obtenidos. El primer habilitador cultural, Son los conceptos de apoyo, En el cual se tiene, Asegurar un ambiente seguro de trabajo, El desarrollo de las personas, Y empoderar e involucrar a todos en la organización. El segundo habilitador, Son los indicadores de comportamiento, En los cuales se brindan algunas sugerencias, Mantener un entrenamiento supervisado, Consistente y evidente en todos los niveles, Liderazgo consistente y predecible en los lugares de trabajo, Entrega de sugerencias por parte de todos los empleados, Exposición clara y documentada sobre los errores cometidos y propensos, Y la delegación y amplio cascadeo de toma de decisiones. El tercer habilitador, Que es Métodos y sistemas de implementación, Tenemos, Desarrollo de las personas, Capacitación y entrenamiento en la práctica, Gestión diaria estándar, Desarrollo de liderazgo, Compartir ideas, Sugerencias y participación, Recompensa y reconocimiento, Comunicación, salud ambiental y seguridad en el trabajo, Educación y entrenamiento temático, Participación de la comunidad, Planes de sucesión, Y responsabilidad. Para más información sobre este modelo guía de implementación Lean, Basado en las prácticas de Shigeo Shingo, Puedes consultar los módulos específicos en los niveles de Lean Six Sigma que lo proporcionan. Para el caso específico de Toyota, Los conceptos y prácticas bajo los principios de satisfacción a clientes y respeto por las personas son los siguientes, En satisfacción a clientes, Cero defectos, Y 100% valor agregado, Paso a paso, En secuencia y por demanda. Respecto al segundo principio, Respeto por las personas, Tenemos salud y seguridad, Y retos profesionales. A partir de ahora el contenido estará enfocado más en desglosar el principio de satisfacción a clientes y los distintos conceptos y prácticas que fueron desarrollados por Toyota y que a través del tiempo estos principios han permitido desarrollar otras prácticas innovadoras que han complementado la administración esbelta o Lean. Recordemos que Lean es de manera breve la aplicación de principios cuyo objetivo es eliminar el desperdicio al mismo tiempo que se mejora el flujo de proceso para alcanzar velocidad y agilidad a un menor costo. Todo esto con un enfoque y fundamento en satisfacer al cliente. Otro adagio importante, Y a favor de la eliminación del desperdicio es el siguiente, Lo que no se mide, No se puede mejorar. Mientras más fácil sea representar las operaciones en forma numérica, Más fácil también será orientarlas hacia un espíritu Kaizen o de mejora continua. Y Lean no es la excepción. Lean de hecho ha incorporado métricas que hoy son parte de las enseñanzas más avanzadas en la gestión de operaciones, las cuales buscan y logran representar de manera eficiente los principios de la administración Lean, entre ellos la identificación del desperdicio. Sin el afán de mostrar todas las métricas que forman parte del contenido más completo del entrenamiento Lean Six Sigma, se enlistan las más utilizadas o algunos conceptos globales de ellas. Cuando hablamos de clientes en sus distintas perspectivas de valor agregado, tenemos Satisfacción NPS o puntaje neto de promoción, CES o puntaje de esfuerzo de clientes, tasa de ventas, que son las ventas esperadas, sobre la demanda esperada. En salud y seguridad, cantidad de incidentes y accidentes, tiempo perdido por enfermedad y por accidente, riesgo ergonómico, movimientos repetitivos, días sin accidentes, entre otros. En cuanto a personas, métricas de aprendizaje, satisfacción interna, absentismo, rotación, certificaciones y entrenamiento y competencia. En cuanto a calidad, defectos por millón de oportunidades, defectos por unidad, retrabajo, productividad, productividad total y desperdicio. En cuanto a entrega, entrega en tiempo, costo por envío, costo por producto, tiempo de espera de clientes. En cuanto a costos, rotación de inventarios, niveles de inventario, costo unitario, costo por hora de servicio, punto de quiebre. En cuanto a operación, tiempo de entrega o lead time, tiempo de ciclo, ritmo de demanda, tiempo medio entre fallas, eficiencia total de equipo o EE, y eficiencia de ciclo de proceso. Cada una de las métricas Lean es abordada en futuras secciones del curso Lean Six Sigma bajo el nivel y cinta de entrenamiento correspondiente. Observa cómo se compara una empresa tradicional o de la vieja escuela respecto a lo que hoy es una empresa Lean, lo cual es una práctica mucho más adoptada que antes. En cuanto a prioridad de negocio, en la práctica tradicional, una estrategia centrada en el producto. El foco está en explotar economías de escala, diseño de productos estables y tecnologías no únicas. Bajo las prácticas de Lean, una estrategia centrada en el cliente, el foco está en identificar y aprovechar los cambios en la ventaja competitiva. Estructura organizacional. En la práctica tradicional, estructuras jerárquicas a lo largo de líneas funcionales. Fomenta las alineaciones funcionales y el seguimiento de las órdenes. Inhibe el flujo de información vital que resalta defectos, errores del operador, anormalidades del equipo y deficiencias organizacionales. Bajo las prácticas de Lean, estructuras planas y flexibles a lo largo de las líneas de creación de valor. Fomenta la iniciativa individual y el flujo de información que resalta defectos, errores del operador, anormalidades del equipo y deficiencias organizacionales. Plataforma de operación. En la práctica tradicional, aplicación de herramientas a lo largo de divisiones de trabajo, seguimiento de órdenes y pocas habilidades para resolver problemas. Bajo las prácticas de Lean, aplicación de herramientas que asumen el trabajo estandarizado, fuerza en la identificación de problemas, generación de hipótesis y experimentación. Se ha mostrado cómo la filosofía Lean se deriva de una serie de valores y principios. Lean, en su sentido más amplio, puede parecer un sistema complejo y difícil de aprender e implementar, pero recordando los principios básicos de donde se desprende toda idea y conceptos de gestión eficiente, te ayudarán a comprender y simplificar su entendimiento y aplicación práctica. Recuerda entonces, Kaizen es el espíritu de la mejora continua, por lo tanto, Lean es un viaje largo y no un destino a corto plazo. En cuanto a desperdicio, reconocer que este existe y existe en gran proporción. Algunos estudios han mostrado que el desperdicio puede llegar a ser hasta el 40% de las ganancias netas de las empresas. Y aún en las empresas más eficientes y con alta madurez operacional, el desperdicio alcanza entre 1 a 5% del valor de las ventas. Por lo tanto, una vez se reconoce que este existe, lo primero es identificarlo para poder proceder a eliminarlo. El valor agregado que ofrecen los productos y servicios son el pilar del diseño y mejora de las operaciones empresariales. El valor que se crea para nuestros clientes también se refleja en el valor que se crea para la empresa, debido a que el uno conlleva al otro. Por último, la definición de valor se le atribuye a los clientes, quienes dictan y clasifican lo que se valora y lo que no se valora. Es a ellos a quienes se debe acudir para conocer y entender los productos y servicios que se producen y entregan. Es un dicho famoso, manténlo simple. Y esto en verdad es una de las mejores prácticas de Lean. Simplicidad. En caso de dudas, siempre hay que simplificar y eliminar. Cuando te enfrentas a una decisión, pregúntate, ¿qué opción es más simple? Y a menos que te veas obligado a hacer lo contrario, elige la opción más simple. Lean te guía para enfrentar desafíos en pequeños bocados, para que la mejora continua sea continua. No implemente soluciones complejas y complicadas. Una mayor complejidad aumenta el riesgo de falla y disminuye la confiabilidad. Kaizen o mejora continua sin duda alguna significa también hacerlo más simple. Gracias. 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 Gracias.